No voy a hacer ninguna broma, ¿vale? Se añade un óxido más de los necesarios. Tú lo haces igual, pero añades uno más. Esto es súper divertido. Bien, por ejemplo, ortonitrato. Entonces tú coges nitrógeno, ¿no? Y que tendría cinco, ¿no? Entonces tú dices, le pongo tres y sobra uno. No, le pones uno más y sobran tres. Uno más de lo que hacen falta, ¿vale? Orto-sulfito. Ahora veis, el azufre está en el seis, pero como es hito, lo corres dos y tendría cuatro. Entonces tú dices, vamos a ver, le pongo tres y me sobran dos. No, le pones cuatro y te sobran cuatro. ¿Vale? No tiene nada. Esto es fácil, fácil. Orto-perfosfato. Este me ha gustado. Para el hombre, para el niño. Hombre, yo tuviera un niño y lo pondría Anakin. Es fácil. Si tuviera que elegir yo, Anakin. Pero como no te va a tocar el niño. ¿Fosfato? En el cinco. En el cinco. Pero como es perato, tiene siete. Entonces le tengo que poner cuatro y me sobran uno. No. Le pongo cinco y me sobran tres. ¿Vale? Y ya solo queda una cosita. Muy fácil. Ostras. Y ya solo queda una cosita.